Hola a todos, soy Miki de Cantabria Harley-Davidson, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy os vamos a hablar sobre la presentación de la gama Harley-Davidson 2023 que la marca nos ha mostrado esta semana, el miércoles 18 a nivel mundial. La gama 2023 supone el 120 aniversario de Harley-Davidson, con lo cual la marca está lanzando una serie de productos, motocicletas y demás complementos para celebrar este cumpleaños. Y luego también lo vamos a poder celebrar en una serie de eventos a nivel mundial, de los cuales ya os hemos hablado anteriormente, en especial las celebraciones del 120 aniversario, que se celebran a nivel europeo a finales de junio, en Budapest, y luego en Milwaukee, en Estados Unidos, a mediados de julio. Vamos a comenzar este review de la gama 2023 con lo más fundamental, que es evidente la gama de motocicletas Harley-Davidson 120 aniversario. En este caso, la marca ha lanzado siete modelos, celebrando los 120 años, un modelo CVO super exclusivo y luego otros seis modelos que podemos llamar estándar. Hablando un poco de las características o los detalles específicos de los modelos 120 aniversario, comentaros que llevan una pintura y unos gráficos especiales para celebrar el aniversario. Están inspirados en el modelo VLD, Speedbird, de 1933 y 1934, en lo que se refiere a gráficos de depósito y a los colores. Los elementos de este modelo, del Speedbird del 33, han sido incorporados a la pintura y a los gráficos, resultando en unos modelos únicos y a la vez con un estilo muy clásico. El color de base en inglés lo llaman Herlum Red, es un rojo Herlum, un rojo cereza, un rojo cherry, podríamos decir. Incorporan todos ellos un emblema en el depósito con un águila estilo Art Deco, con ciertas partes en acabado dorado y donde nos aparece también la inscripción del 120 aniversario. Y luego, por último, comentaros que todos los modelos 120 aniversario, estos seis modelos, son modelos de producción limitada a nivel mundial. Los seis modelos estándar aniversario que tenemos este año disponibles en producción limitada, son cuatro modelos en acabado cromado, cuatro modelos en acabado negro. Los cuatro modelos en Chrome Finish serían la Ultra Limited, el Trick Light Ultra, luego tenemos la Eritash Soft Tile y luego también tenemos la icónica Fat Boy. Y los dos modelos en acabado negro, en Black Finish, serían los otros dos modelos especial de la gama Touring, que son el Trick Light Special y la Roa Glide Special. Todos esos modelos componen una gama muy completa para todos los gustos y estilos de conducción, para poder escoger tu modelo 120 aniversario favorito. Últimos detalles características de los modelos 120 aniversario, es que todos los modelos llevan en la consola central del depósito, una insignia que nos va a indicar el número de esa unidad en relación al total de fabricación limitada de ese modelo, lo cual le da evidentemente un toque de exclusividad a esa motocicleta 120 aniversario. También comentaros que todos los modelos aniversario llevan un acabado especial para el asiento, en los laterales de los asientos llevan un vinilo en un granate cereza a juego con el color rojo Herlum del 120 aniversario y luego los cosidos de todos los asientos, lo que es el piping, viene en dorado y en rojo, también haciendo juego con los colores de la moto. Y por último, todos los modelos 120 aniversario vienen dotados con la tapa del encendido, la tapa del filtro del aire y la tapa del embrague en el color rojo Herlum, degradado un poquito a negro y en algunos de ellos nos viene la inscripción del 120 aniversario. Bueno, por último, rematando un poquito lo que es el repaso de las modelos 120 aniversario y por último, por supuesto, volvemos al modelo CVO, a la CVO. En este año, en la gama 2023, para el mercado español, el mercado europeo, Harley Davidson solamente nos trae un modelo CVO que además es aniversario, con lo cual la exclusividad va a ser doble. Es un modelo del cual solamente se van a fabricar 1.500 unidades, pero esto es a nivel mundial, con lo cual las unidades a las que podamos tener acceso va a ser muy, muy, muy limitado. En la base de color es como el resto de modelos aniversario, el Herlum Red, con el fileteado en rojo, pero además viene añadido un fileteado en un dorado texturizado y luego también lleva lo que llaman en inglés en términos de aerografía, lleva scallops y en todo lo que es el lateral de la moto, carenado, depósito y maletas, podemos ver en un negro difuminado debajo del rojo Herlum lo que sería la cabeza de un águila con todas las alas del águila. Bueno, seguimos haciendo un review de las novedades 2023, ya habiendo dejado atrás lo que es los modelos 120 aniversario, nos centramos en el resto de la gama. Una de las grandes novedades que nos presentan este año es la nueva Softail Breakout, modelo que lleva con nosotros muchos años, que ha cosechado grandes éxitos. Este año nos presentan una nueva versión de la Breakout, más musculosa y más potente todavía. Todos sabemos, Breakout, chasis soft-tail, es la auténtica Chopper Custom con un 240 de rueda trasera, una moto súper musculosa y este año viene dotada de mejoras considerables, que ahora os vamos a comentar. La nueva Breakout viene dotada con el ya conocido motor Milwaukee 8, pero en este caso en su versión más potente, con 117 pulgadas cúbicas, es el motor que ya anteriormente hemos visto montado en ciertos modelos Turing, en los CBO y lo más reciente fue la incorporación el año pasado en los modelos Softail Lowrider S y Lowrider ST. Ahora, como novedad en la Breakout, también incorpora en cuestión de seguridad activa control de tracción, esto es muy novedoso, es la primera vez que un modelo Softail lleva esta tecnología y también lo van a compartir los modelos Lowrider S y Lowrider ST. En cuestión de puesto de conducción, una de las grandes novedades es la incorporación de unas torres un poquito más altas, los anteriores modelos de Softail Breakout llevaban unas torres, lo que coloquialmente llamamos a ras de tija, con lo cual el manillar quedaba muy bajito, con un aspecto muy Lowrider, pero que también nos daba o daba como resultado un puesto de conducción un poquito forzado. Con las nuevas torres se llega mejor al manillar y es una postura de conducción mucho más cómoda. Y por último, comentaros, en cuestión de viajar, en cuestión de fiabilidad a largo plazo, tenemos un depósito más grande. Hemos pasado de un depósito de 3,5 galones a un depósito de 5 galones, casi 10 mililitros, con lo cual podemos hacer grandes viajes sin la preocupación de quedarnos sin gasolina o tener que estar tan atentos para los repostajes. Comentaros un poquito ahora en lo que es en la gama Sposter o gama Sport, como Harley-Davidson también lo denomina, hasta ahora teníamos el recién introducido RH 975, la Neister, que tenemos desde el año pasado en la gama 222, y teníamos también las Sposter S, la RH 1250S. Este año contamos con una nueva incorporación a esta familia, a esta gama, que sería la Neister Special, una versión revisada de la ya conocida Neister. Las características principales o más significativas de la Neister Special serían que viene con una aleta trasera recortada, que da un aspecto más musculoso por la parte trasera, nos viene ya equipada con asiento y estriberas de pasajero, nos viene además con unas llantas de aleación, con un diseño nuevo que incorpora el sistema de monitorizado de presión de neumáticos, esto quiere decir que en el display de la moto nos aparece la presión de las ruedas y nos avisa si están muy bajas de presión. Viene equipada con unas torres de manillar, un poquito más altas en comparación con su hermana Neister, con lo cual es un puesto de conducción más cómodo, llegamos con más facilidad al manillar. Y en cuestión de colores, tenemos cuatro colores disponibles, negro brillo, negro mate, azul y amarillo. Importante destacar que el tema del color varía en lo que es el depósito de gasolina porque en todas las opciones, la aleta delantera y la aleta trasera, siempre van a ir en negro brillo. Bueno, acabando ya un poquito este repaso de las novedades 2023 para Harley-Davidson, la última incorporación o la última novedad es el nuevo Freewheeler, uno de los trikes de las motocicletas de tres ruedas que Harley-Davidson nos ofrece. Este año se nos presenta con un aspecto muy novedoso. Viene dotado con un acabado completamente negro, un poco al estilo de los modelos especial de la gama Touring y en la parte trasera hemos pasado de tener unas llantas de 15 pulgadas a unas llantas de 18 pulgadas con los tornillos vistos, lo cual le da un aspecto muchísimo más sport. Este modelo, además, va propulsado por el potente motor Milwaukee 114, con lo cual las prestaciones están aseguradas. Cabe destacar que, en general, la familia Trike de Harley-Davidson, los modelos de tres ruedas, son los únicos que se comercializan de serie por una marca de motocicletas, con lo cual gozan de la garantía oficial y que son modelos que están diseñados de cero como motocicletas de ruedas. No es una moto de dos ruedas que, posteriormente, se ha modificado a tres. Pues nada, estamos ya llegando al final. Os vamos a dejar en los comentarios este vídeo el enlace a la noticia con las novedades sobre la gama 2023. Si os ha gustado el vídeo, pues os agradeceríamos que le dierais un like y lo compartáis con vuestros amigos. También es muy importante que os suscribáis al canal y activéis la campanita de notificaciones. De esa manera podréis estar informados cuando subimos nuevo contenido a nuestro canal de YouTube, que es normalmente todos los lunes. Y nada, por último, cualquier consulta o podéis también contactar con nosotros a través de redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, de nuestra web, cantardejarledavision.com o del teléfono 942-500-550. Pues nada, eso era todo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.